¡Vamos! ¡Vamos! Y ahorita, ya no esté triste. Y aunque el momento no es propicio, voy a decirle la verdad. Su padre no era el ronco. Pero Silvano, ¿qué dice? Lo que usted oye, Laurita. Su padre está en la cárcel purgando una condena por culpa del ronco que lo traicionó. No puede ser. No puedo creerlo. Hija, debes creer a mi muchacho. Tiene muchos respetos, pero nunca ha sido mentiroso. Entonces... Su verdadero padre vive. Él nunca fue ladrón. Estos bandidos lo enredaron y lograron que la policía lo metiera a la cárcel. Pero... ¿Pero es cierto todo esto? ¡Claro! ¡Se lo juro! Mi palabra de honor. Gracias. Nunca me haga eso. Usted es la segunda mujer que me besa en mi vida. ¿Y quién es la otra? Mi mamá. Ay, pero ya pongo otra carita. Alegría, alegría. Venga una sonrisita. A ver, venga. Venga una sonrilla. Venga, venga. A ver. ¿Qué es eso? De eso usted tiene la culpa. Está bien que somos muy pobres, pero hombre, me hubiera esperado otra carita. Es que llegué demasiado tarde al reparto. Ay, demasiado, demasiadísimo, ya quiero. Imagínese, Laurita. Cuando yo nací, el médico se desmayó y dijo, si dentro de diez minutos no ladra el niño. Así lo he querido ver. Alegre ese. Y ahora, la jefa de la casa que nos sirva, un cafecito. Cómo no, hijito. Les voy a traer café caliente. Qué bonito de ser, tener una madre como la de usted, Silvano. Yo no conocía la mía. Ha de haber sido tan linda como usted. Qué galante. Laurita, ¿sabe? Yo... Pero, le siente, por favor. Lo que le quería decir es que... Hace mucho tiempo, mucho, que lo detengo. Lo tengo aquí. Pero no puedo. No puedo. Es que yo quiera. Estoy enamorado. Pero soy muy pobre. Eso no es obstáculo. Cuando una muchacha quiere a un hombre, no importa la condición que tenga. ¿Sí? ¡Claro! Ahí tiene mi caso. Yo, una muchacha humilde, enamorada locamente de Raúl. ¿Qué le pasa? Este... ¿Y él la quiere? Estoy segura. Estoy segura. Es tan bueno. Aquí está el café. Muchas gracias, mamacita. Pero, ¿sabe? Ya me acordé que tengo ahorita una movida pendiente. Guárdamelo para pasado mañana. ¿No va a tomar el café con nosotras? No, ahorita no. Es que tengo agluras y el cabrón pone mal nervioso. No dilato, ¿eh? No dilato. No te demores, hijo. Cuídamela mucho. Está muy batida. A batida, hijo. Ay, si tienes razón. Es que no sé ni lo que me digo. Este... Oye, mamacita, ¿sabes? Si tú tuvieras que darle un regalo a una muchacha que se va a casar, ¿qué saldabas? ¿Antes de la boda o después de la boda? El día de la boda, hijo. ¿Y al novio? El día que tú quieras. Ah, está bueno. Nos vemos. Nos vemos. Ya salió el repartidor. Ahora vaya por la muchacha a esa orden del jefe. Pero, ¿y si no quiere ir? Usted sabe lo que hace. Es lo convenido. Ay, señor Patino, ¿qué hace aquí? Vine a buscarla. El señor Lucera quiere verla. ¿Pero cómo supo usted que estaba aquí? Pues, por coincidencia, fue que me encontré a Silvano. Ah, espéreme un momentito. Ahora salgo. Pero este no es el señor Lucera. Y ustedes lo hubieran visto, compañeros, cuando de repente se nos echaron encima 500 bandidos, que más bien parecía la carga de los 600. Pero aquí nuestro secretario general, con el valor de un coyota de Chihuahua, los iba agarrando de seis en seis como manojo de ráganos y los iba echando al bote de la basura. No es para tanto. He hecho otras muchas cosas y nunca me las han tomado en cuenta. Se hace lo que se puede. Caray, hermano, sabíamos que eras cuate, pero no tan macho. Te paso lo de macho. Pero lo de cuate, cuate son los hermanos Castilla. Nosotros somos compañeros. ¡Adiós, Silvano! Y a propósito de cuate, debo advertirles a usted que... Perdón, señor secretario general. Acaba usted de mencionar que lo de cuates, no. ¿Quién es el secretario general aquí? ¿Usted, eh? Pues aguantando el cuate. Como decía, más cuate les voy a parecer ahora, que sepan que les traigo una verdadera sorpresa. Sorpresa para nosotros. ¡No me griste que no soy sordo! Desde mañana, óiganlo bien, ustedes tendrán aumento de fuerza. ¡Sí! Oiga, compañero, no nos hagas creer. De día nos van a aumentar. Doy mi palabra de honor. ¡Ayúdame! ¿Dónde está el dinero que me robó tu padre? No sé. Y bien sabe usted que el ronco no era mi padre. Eso no me interesa, Lina. Lo que quiero saber es dónde está el dinero. No sé nada. ¡No sé nada! Déjeme. No puedo más. Es mejor que confíese usted, Laurita. Estos señores son muy bruscos. Bandido. ¡Traidor! ¡Basta! Tienes una hora de plazo para decir dónde están los billetes. De lo contrario, nos olvidaremos de la galantería que se le debe a una dama. Profesor. ¿Diga? Enciérrala en la antigua habitación del ronco. Con cuidado, profesor. La vas a lastimar. ¿No ves que es demasiado frágil? Vamos, nena. ¡Haz. ¡Fundid, va! ¡Haz. ¡Fundid! ¡Fundid! ¡No! 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 ¡No!